Dice Para que todos crucen Dice Vaya Junior Con sabor Un saludo de mi esposa que está por ahí Y mis hijas El barrio Vaya Borico Arriba, todo el mundo puede bailar Y gozar aquí en el limpa Y a la noche En el limpo Oye, mueve sabor Vaya, abre Para ti ¿Qué pasa? ¿Qué es loco? Camina Fredy Este es marico, no venga. ¡Ale, yo! ¡Ale, yo! ¡Ale, yo! ¡Martino! ¡Ale, yo! ¡Ale, yo! ¡Aviva! ¡Alta! ¡Ale, güey! ¡Vaya, cabal! ¡Vaya, ronjo! ¡Oye! ¡Vamos a oye! ¡Vaya, ronjo! ¡Camina, fray! ¡Dude! Bueno, yo soy vicioso de la farsa ¿Verdad? Este es el sonero mayor ¡Vaya, boricua! ¡Vaya, ronjo! ¡Vaya, ronjo! ¡Vaya, ronjo! Camino ¡Vaya, ronjo! Camino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!